Si alguna vez te escuchas, no señor, no señor, no puedo, y quieres una meta, deberás alcanzar, tú y yo, tú y yo, lo vamos a lograr. Si juntos trabajamos, si señor, si señor, si puedo, si juntos trabajamos, lo vamos a lograr, tú y yo, lo vamos a lograr.